Hola que tal amigos de Hola Estudios TV, les saludo a su amiga Karen Duarte y estoy aquí para presentar nuestro siguiente estreno. Es una película que estoy segura que se convertirá en una de sus favoritas. Esta es una producción original de Hola Estudios TV, bajo la dirección y actuación de Edgar Arteaga. Espero que la disfruten, que dejen sus comentarios y recuerden que esta y más de 150 películas están disponibles en su canal de Hola Estudios TV para que las puedan ver en el momento y el lugar que ustedes decidan. Sigan apoyándonos con sus suscripciones y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. ¡Ven a ti! ¡Ven a ti, ven a ti! ¡Ven a ti! ¡Ven a ti! ¡Ven a ti, cabrón! ¡Ven a ti! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. Ay, mi amor, no sabes cómo me encantas. Y tú a mí, mi amor. Oye, ¿estás segura que tu papá no está? Sí, segura. Síguele. No, 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 no. No, no, no. ¡Hija! ¡Jennifer! ¡Qué fregada! ¡Alguien viene! ¡No, espera! ¡No! ¡No te vayas! ¡Ahí viene tu papá! ¡Me vas a encontrar! ¡No! ¡Tranquilo! ¡Ven! ¡Hija! ¿Está todo bien aquí? Sí, papá. Todo bien. Escuché ruidos. Oh, disculpa, papi. Es que estaba hablando por teléfono con una amiga. ¿Estás segura, hija? Sí, papá. Porque yo estoy seguro que escuché ruidos nos traen. Están en teléfono con una amiga, papi. Bueno, cualquier cosa, como quiera, no dudes en hablarme. Aquí voy a estar de acuerdo. ¡Claro que sí! ¡Gracias! ¡Ya sal! ¡Ya se fue mi papá! ¡No! ¡Tú estás loca! Mejor me voy. Voy a hacer que regrese tu padre. No, ya no regresa. Por favor, mi amor. No te vayas. No, Jimmy. Mejor lo dejamos para otro día. No, mi amor. Por favor, no te vayas. No, yo me voy. ¡Por favor! ¡Quédate! ¿Me vas a dejar así? ¿En serio, por favor? ¿En serio? ¿En serio, por favor? Pierce. No te vayas. No te vayas. ¡No te vayas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Dónde está Félix? No lo he visto. A ver, bájame a este cabrón. ¿Dónde está Félix, cabrón? ¿Para qué lo matas, cabrón? Bueno, nosotros tenemos que hacer el jale. ¡Vamos! que lo matas, cabrón, cabrón. Casi lo mejoriza el el puesto. ¿Félix, cabrón? ¡Cuándo os cambios?! ¡Exacto! con miembros del pollo del muro. ¡La encambla fiscalpal! ¡Es cuestión escala con órstróliza. De acuerdo. ¡Ahora te estabas los recorridos de seguridad! ¡Suscríbete! 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 ¿Madre? ¿Qué pasa? ¿Qué te hizo ese maldito? ¿Para matarlo? No, no me hizo nada, hijo. ¿Entonces? ¿Por qué lloras? Él te quiere matar. No quiero que te haga daño. ¿Por qué te metiste con la hija de un asesino? Tú sabes que ese infeliz mató a mi padre. Y yo me voy a encargar de matarlo. No, hijo. Tú no eres ningún asesino. Ese hombre es muy peligroso. No se tocará el corazón para matarte. Es mejor que te vayas del pueblo. No, madre. No me iré hasta curar la muerte de mi padre. Por favor, hijo. Hazme caso. No quiero perderte. Hazlo por mi hijo. No, madre. Yo no te puedo dejar sola. ¿Qué vas a hacer sin mí? No te preocupes por mi hijo. Tú huye de este pueblo antes de que sea demasiado tarde. Madre. Esto es por tu culpa. Por seguir con tus tonterías de vengar a tu padre. Déjalo en las manos de Dios. Tú sabes que este maldito le quitó las tierras a mi padre para cultivar su droga. No, hijo. No le eches más leña al fuego. Que no quiero perderte como perdí a tu padre. Está bien, madre. Le prometo que regresaré por usted. Por lo que nos pertenece. Señores, ofrezco 500 mil pesos al que me traiga vivo a ese hijo de la chingada de Félix. Ya todos lo conocen. Saben que lo hemos andado buscando. Y se me ha vuelto ojo de hormiga el cabrón. Así que lo quiero vivo. Porque le voy a quitar el hambre a los perros. Sí, señor. Pero si se lo pone bravo, señor. Métanle unos balazos en las patas, pero me lo traen vivo. Ese cabrón se metió con mi princesa y es algo que nunca le perdonaré. ¡Papá! Eres un maldito. ¿Cómo puedes matar al hombre que amo? Princesa, ¿tú qué vas a saber de amar si apenas eres una niña? Yo ya no soy una niña, papá. Te odio. ¡Pero Jennifer! ¿Qué te pasa? ¿Por qué quieres matarlo si él no te ha hecho nada? Mireja, esto lo discutimos yo en privado, no delante de esta gente. A mí no me importa. Te odio con toda mi alma. ¿Cómo te atreves a decirme estas tonterías si todo lo hago por ti, hija? Porque te amo. Si me amaras, no quisieras quitarme al hombre de mi vida, padre. Pero al único que debes de amar es a mi hija del demonio. ¿Y ustedes qué ven? No pueden buscarme a ese cabrón. No se vaya a pelar el hijo de la chingada. ¡Órale! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! Ah, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿En qué lo puedo ayudar? ¿Aquí es la tienda del señor Leopoldo? Sí, él es mi esposo. ¿Qué se le ofrece? Tía Carmela, soy Félix. ¿No me reconoce? ¿Cómo? ¿Eres Félix, el de Tere? Sí, tía. Ese mismito, Félix. ¡Ay, hijo! ¡Pero qué grande estás! ¡Cómo has cambiado! Si cuando te dejamos de ver eras un niño travieso. Sí, lo sé, tía. Mamá, ¿con quién platica? Mira, hija, es tu primo Félix. ¿Mi primito o mi primote? Hola, prima. Mucho gusto. ¿Sí se acuerda de mí? ¿En serio eres Félix? Ese mismo, prima. Pues, ¿cómo no me voy a acordar de ti, primazo? Si jugábamos cuando éramos chiquillos. Sí, cómo no olvidarlo. Mira, viejo, ¿quién está aquí? ¿Quién? Tu sobrino Félix, el hijo de Tere. Félix, pero qué gustazo de verte, hijo. Igualmente, viejo. Qué bueno, gracias a Dios que estás aquí. ¿Y mi hermana no vino, hijo? No, tío. Ella se quedó en el rancho. ¡Híjole! Tengo tantas ganas de verla. ¿Te vas a quedar algunos días aquí? Yo creo que sí, tío. Pues, ¿a qué con nosotros se puede quedar, mi hijo? ¿A qué lugar para usted? Muchas gracias, tío. ¿A poco tuviera el Ricardo? Claro, hijo. Él es Ricky, pero no se acuerda de ti. Porque la última vez que vinieron, él andaba en pañales. Entonces, usted es mi primo, compa. Simón, carnal. No, pues, mucho gusto en conocerlo, primo. Igual, primo. Pero mira, si eres todo un hombrecito. Hecho y derecho, barco. ¿Y qué, primo? ¿Piensas quedarte por un tiempo? Yo creo que sí, prima. Hasta que baje la calentura en el rancho. Ey, primo. Aquí la Rosy tiene unas amiguitas bien chulas para que te las presente. Ay, chamaco este. Está bien, tía. No se preocupe. Y yo para eso solo me apunto. Ya dijiste, primo. Para que no te vayas tan pronto. Oye, hijo. ¿Por qué dices que hasta que se baje la calentura en el rancho te vas a ir? Mire, tío. No quiero asustarlo, pero ¿se acuerda de este tipo que mató a mi padre? Sí, hijo. ¿Pero qué pasa con ese maldito? Ahora me quiere matar a mí también para andarme fajando a su hija. ¿En serio? Ah, caray. Sí. De hecho, ofrecí una lana por mi cabeza. ¿Y qué, primo? ¿Mucha lana? Ay, Ricardo. ¿Qué preguntas? Pues mi madre me pidió que me fuera del rancho. Ya saben cómo es ella. ¿Y por qué no vino ella también? Pues ella se quedó a cuidar los animales. Al rato regreso al rancho. Y voy a acabar con ese desgraciado. Ay, hijo. Pero eso es muy peligroso. No te preocupes, hijo. Aquí te puedes quedar todo el tiempo que quieras. Gracias, tío. Pero no crean que voy a estar de gorra. Voy a buscar un trabajo y les voy a ayudar a pagar los gastos de la casa. No, hijo. Usted preocúpese por usted. Trabaje para usted y cómprese cosas que le hagan falta. Ey, primo. Pues ahí se ocupa Jale y le puedo conseguir. ¿En serio, primo? Ay, huerco fregado. Ya lo vas a andar metiendo en tus malos pasos. Pues, hermano, usted sabe que todos andamos sobre el billete. Total, el Jale ahí está. Yo no le voy a obligar a algo que él no quiera. No, 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 primo. Yo no me rajo. Yo le entro. Ya ve, ma. Este compas de los míos. Lo que sea, primo. Vamos a jalar. Ya dijo. Solo tengan cuidado, hijos. No se preocupe, tío. Que yo no le tengo miedo a nada. Entonces, ¿por qué te viniste para acá? Es que mi madre me lo pidió, prima, y pues yo por ella doy la vida. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí. Yo le agarro. ¿Y qué, primo? ¿Alguna vez aguachiculeado? No, primo. Ni siquiera sé qué es eso. Pues, nomás es robarle combustible al gobierno. Órale, había escuchado algo sobre eso pero ni idea que se le dijera así Pues sí primo, esto es bien penado, por eso hay que andar con mucho cuidado Porque si nos tuercen mínimo 5 o 10 años No hombre, para 10 años eso no es nada, eso es pan comido Aparte yo no tengo miedo, y si ya estamos aquí, pues vamos a atorarle o qué no Eso chingón, se ve que es de huevos Pues algo primo, no es por presumir Pero si hubiera que quebrar a un cabrón, también la atoro Que ni la misma muerte me quita el sueño No hombre primo, usted anda muy recio, mejor vamos a ponernos a llenar las yogas que se nos hace tarde ¿Y luego qué onda primo? ¿Ya tiene comprador o qué rollo? Pues ahí tengo unos clientecillos apenas No pues chingón ¿Qué rollo compás? Así nos quería agarrar hijos de la prellada Pues qué rollo pues chuy Sabías que eras tu pincho morro, sabes bien que esas son mis tomas carmijo Pues no mames güey, es para todos ni que se fuera a acabar No, no ni madres cabrón, esta toma es mía Danos chance, estamos tratando de hacer un peso No seas así Mira este güey, tú qué rollo, nunca te había visto por aquí Porque yo no soy de aquí, Ricky es mi primo y estoy de visita Tú no le tienes que dar información a este güey ¿Así cabrón? ¿Qué te pasa cabrón? Tranquilo morro Tú no me vas a decir que me calme forastero ¿Acaso no sabes quién soy? Mira no lo sé y ni me interesa compa Solo estamos jalando y tú lo estás haciendo de bronca Por algo que no es tuyo Oh sí, te crees bien chingón A ver gordónale a la gente para que venga por estos dos vatos No, no chui, si no es para tanto Te prometo que ya no vuelvo a tomar gasolina de aquí Ey Ricky, ¿y cómo que vas a rajar? No porque este güey te esté diciendo que la toma es de él Vas a dejar de tomar huachicol de aquí Tú no sabes, mejor cállate Antes de que le hablen a la gente y nos levanten A ver compas, para que vean que no soy mala leche Les voy a dejar que se lleven esos galones Y se larguen Ey, tú no me vas a dar quebrada de nada Prefiero partirte a la madre por estos galones Oh sí, muy huevudo cabrón Tira león chui, mi primo es nuevo Y tú estás loco Mejor ya nos vamos Calmado compa, es mejor que se vayan Antes de que me arrepienta Está bien chui, no te apures Mira este compa No sabe dónde se viene a meter Una vez que tengamos chance A lo quebramos Te digo, no para ti No chingues primo ¿Cómo que te le fuiste a rajar a esos perros? Pues ¿qué te pasa primo? Apenas vas llegando al pueblo Ya te estás haciendo enemigos Que no sabes que esa gente está bien pesada Pues qué chingados Ni que los fueras a cargar No primo, la gente del señor ¿Qué señor? Pues el mero bueno de la frontera Aquí hay que andar tranquilito Porque si no nos va a cargar la chingada Pura madre es que me va a cargar la chingada Yo no me voy a dejar de ningún cabrón Primero me llevo algunos al infierno Antes que me maten Meta prima Esto está chingón ¿Te gusta primo? Ay por madre Viejas bien chulas Y troconas No, esto es otro pedo Ah sí Aquí en la frontera hay pura calidad La verdad que sí prima Vente primo Te voy a presentar acá unos compas Que te van a prestar un carro A ver si como roncas duerme Mira gordón A esos matos padres Que se les perdió el caballo Qué sorpresa Ese cabrón lo conozco Espérame mi amor Yo dije que sabía manejar Pero más ¿Qué andas haciendo aquí Chapulín? Ay nosotros lo dejamos Sin sus problemas Nosotros ya nos vamos ¿Es en serio compa? ¿Otra vez vas a empezar a chingar? Ahora resulta que la calle También es usted Yo estoy aquí Porque voy a concursar ¿Y con qué empiezas Concursar pinche ungroso? Pues mi primo va a concursar Con ese carro ¿Cómo la ves? Tú eres el famoso Con el que voy a correr ¿Cómo ves mi amor? ¿Tú crees que me chinga mi troca? Pues vámonos calando ¿Cómo ve compa? Cien mil pesos cabrón A que no me chinga Cien mil Va Véngase a bañar Cien mil pesos primo ¿Cómo se te ocurre? ¿De dónde vas a sacar ese dinero? No te preocupes Ya veré yo No te preocupes Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Págame mi feria! ¡Ciérate, cabrón! ¡Ciérate, cabrón, ya! ¿Qué se le ocurre estar haciendo este desmadre? Cruz, este cabrón fue el que me buscó pleito. ¿Yo? Si tú no me quieres pagar, cabrón. Cálmese, cabroncitos. Me están arruinando la fiesta a mi patrón. Se creen muy chingones. Llévense en este par de gallitos al rancho. Pero este güey fue el que pesó, Cruz. Cállate, cabrón. Tú sabes que a si yo no le gustan estos desmadres. O sea que a los dos ya se los llevó la chingada. ¡Cállate, cabrón! ¡Déjalo, cabrón! ¡Es mi primo! ¿Qué demonios, hijos de la fregada, estaban pensando? ¿En hacer un desmadre en las carreras del patrón? Lo siento, señor. ¿Tú crees que por eso te vas a salvar? Patrón, este vato fue el que empezó todo el desmadre. Tú cállate. Tú bien sabes lo que estamos ocasionando. No seas culo, cabrón. Dile que fue culpa de los dos. No solo mía. Me vale madre que fue. A los dos se los va a llevar la fregada. Mire, señor. Yo no vine a ocasionar problemas aquí al pueblo. ¿Ah, sí? ¿Y tú de dónde chingados eres? Soy de Durango, señor. Yo solo vine a visitar a mis parientes. Mira, mira. De visita. Y ocasionando problemas, hijo de la fregada. ¿Te crees de muchos huevos? Mire, señor. Yo no soy de problemas. Pero si un cabrón no me quiere pagar una apuesta, le voy a partir su madre. Ah, cabrón. ¿Y todo eso fue por una apuesta? Así es, señor. Sí, Cruz. Pero este pinche vatito me ganó a la mala. Dile, cabrón. No fregues, güey. Yo estuve ahí y te ganó a la buena. Y todo por una méndiga apuesta. Están armando un alboroto. ¿Qué voy a hacer con ustedes? Pero de esta no se van a salvar. Permítame tantito. Démele una chinga a estos dos. Dígame, patrón. Disculpe, señor. Lo que pasa es que estaba arreglando a los dos vatos que se estaban peleando en los arrancones. Bueno, entonces, ¿qué hago con ellos? Sí, señor. Voy para allá. A ver, Sonora. Suelta a esos cabrones y llévalos para su casa. Sí, patrón. Quieto, cabrón. Quieto. Quieto. ¿Qué fregados? ¿Ustedes no entienden? Están peor que unos gallos de pelea. Pues este güey. ¿A cuál güey? Apágame mi feria, maldita rata. Todavía que el señor les perdona la vida. Siguen de rebeldes a la chingada. Pensaba llevarlos a su casa. Pero me hicieron cambiar de opción. A ver, Sonora. Ya vas a este pardo de cabrones. Sí, patrón. ¿En qué los pongo a jalar? No sé. Ahí le preguntas al viejo a lo que se lo ofrezca. Sí, patrón. ¿Ya oyeron, cabrones? Perdóname, Cruz. Tú sabes cómo somos los de la frontera de Bravos. Me voy porque me ocupan. Vámonos, muchachos. Esto no se va a quedar así. Cuando quieras, güey. Tú sabes que no te tengo miedo. O siguen, cabrones, párenle y vámonos. Que ahorita les vamos a sacar los huevitos. ¡Vámonos! Buenas tardes muchachos Buenas tardes Sonora ¿Qué andan haciendo por acá? Me mandó Cruz a traerle a este par de cabrones Ah chinga ¿Y yo para qué quiero esos cabrones? O no sé, hay uno que le puedan ayudar O en lo que usted necesite No, a mí no me han de traer esas chingaderas Ni van a aguantar el trabajo aquí en el rancho No se preocupe, por eso señor ¿Para qué sí van a aguantar cabrones? Sí Ya ve, y nada más que no aguanten Me lo dejas saber y va a ver cómo les va a ir Chinga Bueno, ¿y mi hijo sabe de esto? Sí, claro Bueno, pues ya qué Bueno don Chetos Ahí se los dejo y cualquier cosa Me echa un grito Espérame Pues déjame algo para darles de comer a estos vatos Hijo de don Chetos Don Cruz no me dio nada A ver, a ver, a ver ¿Cuánto traes en la bolsa? Pues no traigo tanto Ah bueno, con eso es suficiente Sí, don Es mi quincena Pero ok Ni hablar Bueno, con permiso don Álvaro, que les vaya bien Monster, suéltalos Sí, cabrón Ah, y se portan bien cabrones Si no ya saben Vámonos Vámonos Bueno señor ¿En qué le podemos ayudar? Ah cabrón ¿En qué le ayudamos? ¿Ya hablas por los dos? Pues sí cabrón Que por tu culpa estamos aquí ¿Por mí? Ey, ey, ey Calmados Paz de tlacuaches A mí me vale madre ¿Por qué están aquí? ¿Ustedes creen que estoy contento Para que traigan gente extraña Aquí al rancho? Pues sí señor Lo entiendo Yo solo acato las órdenes No quiero más problemas Bueno Siendo así Vente Vamos para decirte Qué es lo que tienes que hacer Órale güey Apurate Ve con el don Para darles ofrecido Ey cabrón No te hagas pendejo Vente tú también Órale Por lo visto veo que no se llevan bien Pero ahorita voy a hacer que se amen Par de tlacuaches ¿Y qué viejón? ¿A poco le vamos a dar de comer a los animalitos? Eso es lo que creen Ahorita van a limpiar todo lo que desechan los animales Hombre no me chingué Pues ese va a ser su trabajo Y si no para hablarles a los cabrones No, no se apure Que ahorita nos levantamos Sabía que eran un par de huevones Allá están los palos Vénganse Porque quiero limpio En dos horas esto ¿Qué? ¿Cómo que en dos horas don? ¿No manches un chingo de jale? Pues me duele madre cabrones A jalar Y pobre de ustedes Si no está limpio Listo Terminamos Terminamos Si no hiciste nada ¿Cómo chingados que no hice nada cabrón? Si todo lo hice yo solo marrano ¿Cómo me dijiste? Como escuchaste marrano Ahora si te va a cargar la chingada Quietos cabrones En mi rancho No van a venir a hacer desmadres O sea para así O les vuelvo la tapa de los sesos No don Si solo estábamos platicando ¿Verdad güey? Si, si es verdad viejo Así jugamos A ver si es verdad Dese un abrazo ¿Qué pasó don? ¿Cómo que un abrazo? Bueno Pues un abrazo no tiene nada de malo ¿Verdad? Yo sabía que eran puros pájaros nalgones ¿Qué pasó don? Ay me tuvieron miedo Prefirieron abrazarse ¿Ya comieron? Chingados señor La verdad es que yo no No más porque miro que dejaron esto al 100 Les voy a invitar un taco Vénganse Muchas gracias don Bueno muchachos ¿Y quién va a venir por ustedes? No sé No nos dijeron nada Pues ah que cabrones ¿Y ustedes qué piensan? ¿Que van a dormir en mi casa o qué? Yo creo que sí don chetos Porque no tenemos en qué irnos Bueno No se preocupen hombre Yo les presto mi troca Total ¿Van a venir mañana? Sí señor Si Dios quiere acá vamos a andar No se preocupe don chetos Que yo le cuido la mamalona Como mi alma No 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 Como tu alma no Ya me la imagino toda cochina Sí yo también me imagino don ¿Tú qué tienes que opinar forastero? Ya ya muchachos Ya no peleen hombre Ustedes son buenos chicos Que juntos Juntos pueden hacer grandes cosas ¿Cómo cree que con este tipo malapaga Puedo lograr grandes cosas? Ya deja estar lloriqueando Bueno chinga Ustedes son tercos hombre Bueno ahí está la troca Pero mañana los quiero tempranito aquí No se preocupe don Que mañana estaremos tempranito Antes que cante un gallo Bueno muchachos Que descansen Que les vaya bien Pero acuérdense Llenarme la de gas la camioneta No me la vayan a dejar vacía Perfecto sol Súbete güey que yo manejo Y esta chingadera ¿Dónde se abre? Ay bola de nacos chingados Nunca se han subido Una camioneta buena Ah la fregada Pues esta no hay en el rancho No pues claro que no Súbete Gracias viejón Que les vaya bien Los quiero temprano aquí Entra Primo Llegaste ¿Dónde estabas? Andaba trabajando Valga mijo Los tenías con el pendiente Pues con eso que te llevaron Cuando andabas peleando Con el chuy Si yo se Es una larga historia Pero no se preocupen Que no me paso nada ¿Y ya cenaste primo? Si prima Cené donde estaba trabajando Que bueno que ya conseguiste Trabajo hijo Pues se podría decir Que si tío Y con madre Entonces ya trabajas Con la gente Cállate la boca hijo Ni Dios lo quiera Esa gente no termina bien Apa que tiene de malo Ay primo Ya terminaré al rato Con una trocona nuevecita No como creen No estoy trabajando con ellos Estoy trabajando en un rancho Ah caray ¿En un rancho? ¿Orgueñando vacas o qué hijo? No tío Solo limpiando Algo así como de caballerango Ah Ese es buen trabajo hijo Si tío Bueno Los dejo Porque mañana tengo que estar temprano En el jale Está bien hijo Que descanse Y échele ganas Aprovecho Pues yo ya terminé Oye ¿Y tu plato? Ahora pues prima ¿Qué está haciendo? Lo que te quería hacer Desde que te vi No la ching Mi prima Usted es mi primita Y yo la respeto No me voy a salir Aparte ya estoy aquí Y yo también quiero bañarme Y le colo a ti Estos tiempos Cuando el chiquillo La bañamos Sí Pero antes eras diferente Antes estábamos moros Y ahora está mal Así que salgas a la fregada Antes que nos descubran Mis tíos Porque la verdad Yo no quiero problemas Problemas son los que Vas a hacer el ciclito Así que Quieras De como quieras Pues dale gas Quería aprender Y voy Pero de esto A nadie ¿No? Sí Por favor ¿Qué hora son estas de llegar? Ya, ya, ya Contigo Ahora pues No te estés pasando de listo ¿Quieres que te baje Por un chingadazo? No te calientes plancha Ahora pues Cabrón ¿Qué piensas Que soy tu tarúo? Pues algo así Compá Vete a la fregada Págame Que es lo que deberías hacer A la paga Eh güey Detente aquí ¿Para qué güey? Si llevamos bien tarde Deja ayudo a esta pobre señora Con la bolsa No mames cabrón ¿Es neta? Sí güey Párate No pues ahí le ayudas tú cabrón Yo le voy a dar para el rancho Si te regalan que sea a ti Pues vete a la chingada pues Pues vete tú cabrón Oiga Le ayudo Vete a la chingada No Don Chetos Tú que no eres cabrón Creo que me equivoqué Ay juez Ya me cabrón Te preguntaron quién eres Soy Chuy señor Vengo a trabajar aquí Pero no gracias por mi voluntad Así pues ven para acá Que vas a ser nuestro invitado No pues si yo ya me iba jefe ¿Qué? ¿Qué hago? ¿Ahora qué hago? Ven, cabrosito, siéntate ahí. Qué peladitos tan pesados, hombre. A ver, viejo chingado, danos el dinero que tu hijo guarda aquí o te va a cargar pifas. ¿Cuál dinero, güey? ¿Cuál dinero? No se haga tonto. El dinero del mentado señor, ¿cree que no sabemos que es su hijo? A ver, tú, sígame que es Geopra. Geopra. ¿Está bien, don Chetos? Sí, mi hijo. Muchas gracias. Si no hubiera sido por ustedes, los matan a estas ratas. Te lo rifaste, compa, gracias. De nada, cabrón. Chinga. Este rancho ya no es seguro. Muchas gracias, muchachos. Claro que no, don Chetos. Para los padres del señor, esto es un peligro. No sé, pero fíjate, tan a gusto que estaba yo aquí, chinga. Buenas tardes, señor. Me mandé a llamar. Mira, Cruz, ¿a quién tengo aquí? ¿Los conoces? Claro, son los revoltosos de la carrera. ¿Por qué no me habías informado que los mandas a trabajar al rancho con mis viejos? Pues no, que mi hijo ya sabía, cabrón. Ay, discúlpeme, señor. Ahí tenía que darles una disciplina a este par de sonsos. No te preocupes, Cruz. Estoy muy agradecido con ellos y contigo. Oh, sí, señor. ¿Y eso por qué? Gracias a que mandaste a estos muchachos nos salvaron la vida. ¿Pero cómo que les salvaron la vida? Resulta que unas malditas ratas fueron asaltar a mis viejos y Chuy y Félix se encargaron de ellos. ¿Pero cómo pasó todo esto? Eso es lo de menos, Cruz. Eso ya pasó. No, lo que quiero que sepas es que estos dos cabrones solo trabajan para mí y son de toda mi confianza. ¿Oíste? Eso está bien, pero estos vatos son bien felones. Sí, estos dos cabrones son más felones que tú y toda tu bola tlacuaches. Eso es lo que necesita mi hijo. Gente como ellos, capaces de todo. Gente de valor. Bueno, ¿en qué piensa ponerlos a trabajar y qué saben hacer estos muchachos? Ustedes nada más digan a quién tenemos que quebrar y lo hacemos en caliente. Calmado, compa. Esto no es como lo pintan en las películas y en los corridos. Para eso hay gente que se encarga de matar y darle mantones. Salieron todos unos cabrones estos vatos. Usted nada más diga para qué somos buenos y en qué lo podemos ayudar. ¿En qué crees que podemos poner a trabajar a estos dos cabrones, Cruz? No sé, señor. Usted diga en qué puedan empezar. Bueno, ya por lo que hicieron por mis viejos, me queda claro que darían la vida por nosotros. Así es, señor. Cuente con nosotros para lo que sea, señor. Bueno, creo que ustedes me serían útiles en el laboratorio, siendo mis ojos. Pero disculpe, señor. El Chaca es el encargado. Ese bueno para nada. Tú más que nadie sabe que me has salido con cuentas mochas últimamente. Pero, señor, todas las cuentas quedaron una aclarada. Sí lo sé, Cruz. Pero ¿no crees que me quede muy convencido con esas cuentas? Aparte, estos muchachos me inspiran mucha confianza y creo que ellos pueden hacerse cargo. Bueno, como usted diga. Pero creo que no es necesario hacer este cambio. No se hable más. A partir de mañana se hacen cargo el laboratorio. ¿Les parece? Fabuloso, señor. Le prometo que no le fallaremos, señor. ¿Qué rollo? ¿Por qué esa cara, Cruz? Esto no puede ser posible. ¿Pero qué pasa? El imbécil del patrón que dio la orden de poner a estos dos cabrones en frente del laboratorio. Espera. ¿A cuáles cabrones? Los dos cabrones que fuiste a llevar con los chetos. Ah, caray. ¿Y eso por qué? Resulta que en la mañana asaltaron a los viejos del patrón. Y estos dos cabrones le hicieron de Batman y Robin. Y ahora el patrón está muy agradecido con ellos. Ah, caray. A eso le llamo yo, subir como la espuma. Qué suerte de cabrones. Y ahora a mí es el que se lo va a cargar la pregada. Oyes, ¿y qué va a pasar con tu primo el chaca? Ahorita no me menciones a ese. Que por su culpa que nunca hizo las cosas como le dije. Ahora el patrón no confía en él. Y si no lo ha quebrado, ha sido por mí. Bueno, ¿y qué piensas hacer? Ahorita no sé. Tengo que hacer algo lo más rápido posible. Porque la otra semana tengo que entregarle la mercancía a los rusos. Chingao. Entonces por esos cabrones no vas a poder sacar el pedido. Así es. Pero en esta vida no hay nada imposible. Pues ya pues. Vámonos. Bueno muchachos. Es el trabajo en el que van a estar encargados ustedes. El trabajo es bien simple. Saber cuánta mercancía entra y cuánta mercancía sale de aquí. Hey compa, ¿qué más podemos pedir? Estás trabajando con todas estas mamis hermosas. Es el paraíso, cabrón. Pero no creo que podamos mezclar la pasión con el jale. Así es. Deben entender que este negocio no solo depende de mí, sino de varios capos importantes del país. Entonces esto viene siendo la cabeza del negocio. No exactamente. Pero aquí producimos la mercancía más cara que nos deja más lana. No se preocupe, viejón. Que nosotros vamos a dar la vida por eso. Eso espero. Hay otra cosa. No me vayas, Rafael. Yo sé que apenas los conozco. Pero yo vuelvo a ustedes, mi papá, cuando me tienen este negocio. Está bien, chato. Déjala pasar. ¿Qué pasó, mija? Señor, quería pedirle si usted me dejara salirme de ese trabajo. Ya no quiero trabajar aquí. ¿Pero qué pasa? ¿Alguien te hizo algo? No, no, no. Lo que pasa es que mi novio ya no quiere que trabaje. Ya nos vamos a casar. No, pues la felicito, mija. Siendo así, no hay nada que la detenga más aquí. Y si el muchacho se va a hacer responsable, no se preocupe. A ver, chato. Dale su liquidación a la niña y llévala a su dulce hogar. Gracias, señor. Usted es un fan de Dios. Chingado. No podemos dejar que ninguna pelotita se vaya a vivir de aquí. Esto renovaría el negocio. Me imagino sería fatal. Chingados. Y tan buena que estaba la morrita. Qué pena. Y me gustaba, se lo vea bien con Félix. Ni modo. Así es esto, como dice el señor. Más vale nunca haber conocido de mí. Ah, esto es que se me olvide. Ella es Rebeca. Hija, ven para acá, por favor. Sí, dígame, patrón. Mira, Rebeca. Ellos son Félix y Chuy. Ellos trabajarán aquí. Pues, bienvenidos, señores. Ellos serán los nuevos encargados. Necesito que me les eches una mano y me les digas qué es lo que se hace aquí y cuál es su trabajo. Sí, patrón. No se preocupe. Yo le echo una mano a los dos. Pues, vamos empezando, mi reina. Oye, este cabrón tan gracioso. Bueno, me retiro. Ya saben lo que tienen que hacer. Muchas gracias, patrón. Bueno, muchachos. Pásenle para acá, para que conozcan el jale. Vamos. Aquí es donde se procesa el corte de la mercancía que viene de Colombia. Esta es la mercancía que se empaquetan para mandar al extranjero. Y usted, ¿qué fregados está haciendo aquí? Pues, trabajando, ¿qué no ves? Pero este trabajo es peligroso para usted. Pues, igual para ti. Más aparte, voy a estar más cerquita de ti. No te gusta la idea. ¿Qué le pasa, prima? Contrólese. Ahorita mismo la voy a sacar de aquí. ¿No viste lo que pasa si nos queremos salir por las buenas? Así que aquí ya no hay vuelta de hoja. Ey, tú. Ven para acá. No combines tus amoríos con el jale. Por favor. Dale, dale, dale. Ese es el troque, ese es el troque. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Venga, la madre, otra vez estos hijos de su pinche madre. Ya me dejaron sin camión. Ahora, buscar un ride. ¿Qué onda, Sonora? ¿Para qué soy bueno? Buenas tardes, Félix. Mira, pensé que no ibas a venir, ¿eh? ¿Por qué no lo harías, Sonora? Como ahora resulta que son de la confianza del señor, pensé que te ibas a ofreciar. No pasa nada, Sonora. Pero dime, ¿a qué debo esta grata invitación? Mira, quiero que sepas que ahora que trabajan para nosotros, cuentan con todo mi apoyo para lo que se les ofrezca. Te lo agradezco. Y si ocupan ayuda por el laboratorio, quiero que sepas que cuentan conmigo. Gracias. Pero nosotros no podemos dar cuentas del laboratorio sin la autorización del señor. No te preocupes. El señor tiene mucha confianza en ustedes. Bueno, más en ti, porque el otro cabrón de Chuy, nomás no tiene buen expediente aquí en la ciudad. ¿A qué te refieres con que tiene mal historial? Ese cabrón andaba de perra flaca, pidiendo una oportunidad a mi patrón Cruz, pero por la cara no se la dimos. Mira, de mi compa no vas a estar hablando. Él le ha demostrado ser chingón igual que yo en este jali. Ay, Félix, si está donde estás, es por ti, no por ese marrano. Sí, cómo no. ¿Qué? Pero no puede ser posible. ¿Todo bien, Félix? Espera aquí. ¿A dónde vas, cabrón? ¿Tuvieras no te ordenamos de hablar? ¿Qué te pasa? ¿Félix? ¿Qué fregados estás haciendo aquí? ¿Quién es este vato? No me da bien, todo bien. Soy su mero mero. Ah, no, papacito. Usted me dejó botada y se largó del pueblo. Tú más que nadie sabes por qué lo hice. Sí, por cobarde imbécil. ¿Todo está bien, querida? Sí, sí, todo bien. Ah, pero veo que traes perro nuevo. ¿Cuál pinche perro, compa? Cálmate, Lucio, por favor. Si él no te permite hablar con él. Está bien, preciosa. Ahora voy a acomodar. Siéntese. Tú ven para acá, angelito. A ver conmigo. Más bien, tú me vas a decir qué fregados estás haciendo aquí con otro vato. ¿Qué hago, Félix? ¿Acaso no recuerdas que tú te fuiste del pueblo sin ni siquiera decirme ni un adiós? Mira, morra. Usted sabe bien que su padre ofreció harta lana por mi cabeza. Y medio pueblo quiere entregarme a él para matarte. Yo pensé que los tenías bien puestos. ¿Qué querías? ¿Que me partiera la madre con tu padre? No, pero hubieras hablado bien con él y le hubieras pedido mi mano por las buenas. Sí, cómo no. Como si el viejo pregado iba a aceptar nuestra relación. Si no lo hubiera aceptado, yo de todos modos me hubiera ido contigo. ¿En serio, mi amor? Claro, pero esa forma de irse, sin decirme adiós, no te lo voy a perder. Bueno, ¿y ahora qué puedo hacer para que me perdones? ¿Crees que es tan fácil? Bueno. Patrón. Sí, ¿qué pasa? Nos robaron el camión que mandamos ayer. Ay, pero ¿cómo sucedió esto? ¿Qué pasa? El traqueador pedió el troque. Solo apareció el chofer en la mañana. Ay, Dios mío. Esto no puede ser posible. ¿Ahora qué le voy a decir al patrón? Ahorita voy para allá. Está bien. ¿Está todo bien, mi amor? No, no. Unas cosas desde el trabajo, mi amor. ¿Trabajo? ¿En qué trabajas ahora? Mira, mi amor. Ahorita no tengo tiempo de explicarte. Solo te digo que estoy metido en un bronconón. Chuy. Alístate, güey. Porque tenemos que ir a presentarnos en frente del patrón. Sí, güey. Ya te dije. Tenemos que ir con el patrón, güey. Levántate. Ahora, mendigo panzón. Ay, mi amor. Tengo que irme. Mira, Félix. Ni creas que te vas a ir sin mí. Ah, chingado. ¿Y qué piensas? ¿Ir conmigo? Pues claro. No te me vayas a hacer ojo de hormiga como la vez pasada. No, mi reina. Usted me espera aquí. Que voy a volver. Si es que no me mata el patrón. Pobre de ti, Félix. Que te desaparezcas otra vez. No, mi reina. Le prometo que estaré de regreso. ¿Ok? Chingado. Ese es el patrón. A ver, primo. Éseme la mano. Oiga, patrón. ¿Y si va a poder o quiere que lo cargue? ¿Qué dijiste, cabrón? Nada, jefe. ¿Nos hemos querido ayudar? No, te doy una cachetada. Más porque eres mi mano derecho, cabrón. ¿Por qué, jefe? ¿Sabe que lo amo? Ahora sí le pegué al gordo. Está muy alto. A ver, ahora sí échame la mano. Sí, agárrala. Ahora sí le dimos en la madre al patrón. Eso es para que se le quita el hijo de la fregada. Puedo andar corriendo aquí a mi chaca. Seguro el viejo va a estar tirando el grito del cielo. A ver, ayúdame, cabrón. Sí, cabrón, cuatro. Véngase. A ver, ayúdenlos a descargar. Sí, señor. A ver si le trae un ataque al viejo chingado ese. Ojalá esto pasara, Sonora. Y así me quedaría con la plaza. Pobres cabrones que me quitaron la chamba. No se la van a acabar con el viejo. Ténlo por seguro, primo. Estos cabrones, ¿qué van a saber de negocio? Oye, el viejo ese sí se pasó el lanza de ganarte sin jale. Después de haberle servido mucho tiempo para él. Eso es por tu culpa. Por no haberme hecho caso a lo que te dije. Discúlpame, primo. Eso es para que te pongas, cruza. Que por tu culpa casi dejo a los clientes y mercancía. Miren quién habla. El rey de Roma. Ese viejo no se va a morir muy pronto. Bueno. Cruz, ¿estás ocupado? Necesito que te vengas en Cortinas al Punto Gallo. ¿Pero qué pasa, señor? Tú no preguntes, cabrón. Vente lo más pronto posible. Sí, está bien. Oiga, pero todo está bien. No, pero aquí nos vemos. ¿Qué pasó? ¿Se dio cuenta? No sé, no me dijo nada. Solo quiere que vaya al Punto lo más rápido posible. ¿De seguro ya se dio cuenta del troque? Ojalá que no sepa que fuimos nosotros. Cáete a los cinco, primo. Ni en broma lo digas. Eh, Cruz, como quiera. Que irnos prevenidos por si las moscas. Chingado, le dije que se cingaron al toquero. Ojalá que no nos haya reconocido. Si no, ya bailó madre. ¿Me ha llegado el cabrón de Cruz? No, señor. Pero ya no debe tardar. Chingada madre, cabrón. ¿Qué va a hacer contigo? ¿Tú crees que me traigo ese pinche cuento? Se lo juro, señor. Yo no tengo nada que ver. Vamos a ver qué quiere este viejo. Y tú, chaca, te quedas aquí. Que el patrón no te quiere ver ni en pintura. Y si escuchas pelotazos, te bajas con la gente a reforzar. Sí, está bien, primo. Que sea lo que mi flaca quiera, Cruz. Nos vamos hasta la muerte. Yo nunca le jugaría a Chueco. Ya, cállate el hocico, cheque. ¿Qué pasa, señor? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué está el chique aquí? Pasa que nos robaron el troque y iba a pagarlas. Pero, ¿cómo fue, señor? ¿No era este cabrón el que llevaba el troque? Sí, yo era, don Cruz. Pero lo que pasa es que me asaltaron y se llevaron el troque. Te dije que te calles, cabrón. ¿Tú crees que tú vas a creer que te robaron el camión? Y no te hicieron nada. ¿Te pinche cuánto yo no me lo trago? Oiga, a lo mejor el chifer está diciendo la verdad. Míralo, Cruz. No trae ni un madrazo ni un rasgoño. ¿Tú crees que va a ser posible eso? No, tiene razón. A ver, hijo de la fregada. ¿Me vas a decir para quién diablos te vendiste? Por favor, señor. Se lo juro por mis hijos. ¡Cállate, cabrón! Madre, tómate. Oye, Félix, si tenés razón. Bueno, vayan a llorar, güey. Tranquilo, chaca. Todo está bien. ¿Y ese idiota qué hace aquí? Viene, señor. Ahora trabaja para mí. Más allá, señor. Disculpe. Pensé que había pasado algo, pero aquí estoy para lo que se ofrezca. Ahora tus palabras, chaca. Y tú, Cruz. Muéveme, cielo, mar y tierra para que busques a esos hijos de la chingada que me robaron mi troque. No se preocupe, señor. Yo me encargo de eso. Y ustedes dos, necesito que me saquen ese pedido otra vez y me pongan a esas viejas a jalar día y noche, sin parar. ¿Escucharon? Sí, patrón. No se apure. Bueno, a trabajar. Y a este cabrón no me lo andes trayendo, Cruz. O me lo va a quebrar. Está bien, señor. Yo no sé cómo le vamos a hacer, compa. Pero tenemos que sacar y dejarle lo más pronto posible. Lo sé, Félix. Está bien pelada. Pobre de las morras. Van a terminar bien rociadas. Eso sí. Pero como quiera le llevamos una cremita para la rosada que se van a pegar. Oye, compa. Ese Cruz como que no me da buena espina, güey. No sé. Ni a mí, compa. Viste que cuando el troquero lo señaló se puso bien pálido. A mí me huele mal ese pedo. Sí, lo sé. Hasta el primo llegó listo para tirar chingazos. Porque esto ya lo tenían imprevisto. Hay que ir a pencerrado. Eso no me huele bien. Tarde o temprano van a caer. Ese Cruz tiene cara de chapulín. Estoy de acuerdo en eso. Bueno, pues salud. Por eso es que de pronto van a caer. Y por los que faltan, compa. Bueno, compa. Me retiro porque hay que levantarnos mañana temprano. Si Dios quiere. Ahí te encargo la cuenta, ¿no? Muy bien. Pinche gaviotón. No mames. Pues que, si te dio me debe 100 mil pesos. Muchachas, lamentablemente tuvimos un accidente con el producto que sacamos ayer. Y por órdenes del señor, solo tenemos dos días para sacar ese mismo producto. Yo sé que está cabrón, pero no hay nada imposible que no se pueda lograr. Así que cada uno de ustedes tendrá un regalito por este trabajo extra. Así que nada de huevonearles, mis reinas. A trabajar. Órale, mamacitas, a trabajar. Terminando, les voy a dar su recompensa, mi casa. Bueno, muchachos. Voy a checar los camiones. Bueno, compa. A trabajar. Vamos. Ay, primita. No lo había visto bien. ¿Por qué te gusta lo que miras, primo? Cálmese, prima. Usted luego, luego mira burro y quiere viaje. Póngase a trabajar. Ay, esto. Ay, cabrón, cierra la puerta. ¿Qué te traigo a ti, cabrón? Ay, cabrón. Ay, cabrón. Patrón, no tengo malas noticias. Vélez y Chuy lograron el cartel del señor. Estos dos cabrones se han vuelto un estorbo en mi camino. Ay, primo, es muy simple. Solo hay que eliminarlos. Sí, cabrón. Como si fuera muy simple. Si estos dos son los consentidos del señor. Y si se da cuenta que nosotros fuimos, se nos cae el cantón. Sí, es arriesgado. Pero le chingamos el camión y ni cuenta se dio. ¿A poco por dos cabrones se va a dar cuenta? Pues, ¿quién sabe? Yo creo que la única forma de desacerlos de ese par es sacarlos del estado. Eso sería una muy buena estrategia. Pero, ¿cómo lo sacamos de aquí? Pues, mira. ¿Por qué no los mandas a levantar una mercancía? Ay, primo. Esa sería buena idea. Ya ves que esos cabrones son bien aventados y avariciosos. Y van a querer quedar bien con el patrón. Esos sí son de huevitos. Puede decirle al patrón que hace falta más goma para el laboratorio. Y que no tiene chofer. Pero, ¿de eso de qué serviría, primo? Fácil. Ya ves que se chingó el chofer. Ahora dile. ¿Quién fregado se va a traer la mercancía? Pero eso díselo delante de esos dos cabrones. Y vas a ver que ese par se van a querer comer el pastel. Hijo de la fregada. Pues, si no, todos están huechos acá. En serio, primo. Me sorprendes. Y así me quedo al frente del laboratorio. Y estando en Michoacán, los mando a quebrar. A huevo, cabrón. Eso merece un brindis. Por ese par de güeyes. Estos son mis dos cabrones. Sabía que eran unas paypas para este negocio. No, ¿cómo crees, señor? Nosotros solo hacemos nuestro jale. Mira, mira. Ahora sí me quedé asombrado. ¿Qué te dije, Cruz? Que donde pongo el ojo, pongo la bala. Si yo se vante el futuro de nuestra empresa. Y con el güey de tu primo, la mano se estaba llevando a la quiebra. ¿Qué hijos de la chingada? ¿Cómo le hicieron para sacar ese jale en dos días? Solo le dimos una cremita para la rosada que le pegamos a las morras. Ya lo veo. Bueno, Cruz, ¿y dónde está el chofer? Pues ahí lo tengo. Pero el pedo es que quiere dos pesos por cada cuaderno. ¿Ah, sí? ¿Qué chingados piensa el imbécil? No sé, señor. Yo traté que nos dejaran más barata esa vuelta. Chingado, pues vamos a tener que decirle que es menos, sin que se dé cuenta. Eso no creo. El güey dijo que iba a contar el producto bajándolo. Porque ya lo han chingado otras veces. Bueno, pues ni hablar. Dile que se arrimen. Que solo por esta vez serán dos pesos. A la próxima será uno y medio y tendrá jale todo el año. Está bien. No se preocupe, yo hablo con él. Y ustedes, mis queridos cabrones, se ganaron unas vacaciones pagadas. Uy, ¿y para mí no hay patrón o qué? No, por talegas. Aparte, Cruz es tu patrono, ¿yo? Disculpe, señor. Quería decirle otra cosa antes de que se me pase. ¿Y ahora qué pasó, Cruzito? Hay un problema, señor. No tenemos chofer para que baje mercancías del sur. No me digas eso, Cruz. ¿Crees que ese es mi problema? Para eso te tengo a ti, para que estés al pendiente de mis negocios. Sí lo sé, señor. Pero usted mató al único chofer que fleteaba. Chingado, Cruz. Se me hace que ese cabrón no se le diga la verdad. Disculpe que les interrumpa. Pero ¿qué tan difícil es esa vuelta? No, cabrón. Este no es jale para ustedes. Ey, ey, ey. ¿Por qué no subestimas, compa? No, muchachos. Ustedes son más importantes en el laboratorio. Pero igual le aseguramos que para una vuelta así no es difícil para nosotros. Si ocupa, aquí estamos bien puestos. ¿Qué huevos hay de sobra? Eso sí, cabrón. Nosotros los tenemos bien puestos. Ah, qué cabrones. Por eso me caen bien. Porque son bien aventados. Pero la verdad, ustedes están verdes para estas cosas. Aquí ustedes están ganando más que lo que se pueden ganar ustedes en esa vuelta. Mira, Cruz. No es por el dinero. Es para demostrarle al patrón que nosotros estamos para lo que sea. Y si ahorita se necesita hacer esa vuelta, nosotros nos la rifamos. La verdad, con gente como ustedes me dan ganas de llorar. Porque no cualquiera tiene la nobleza que ustedes tienen. Y esa confianza que les tengo, aunque no los conozca, se han ganado mis respetos y son parte de mi familia. Nosotros también lo queremos, patrón. Y estamos bien orgullosos de trabajar con usted y formar parte de esta organización. Entonces nos fletamos. Cruzito, dale la vuelta a mis muchachos. Ellos te van a demostrar que son cabrones para este negocio. ¿Estás seguro, señor? No estés cuestionando mis decisiones. O vas a mandar a tu camotón de Sonora. Uy, la verdad, yo paso. Mi respeto para los choferes que se la rifan con los guachos. ¿Ya ves? Espera. ¿Y qué tienen que ver los guachos aquí? Oh, nada. Esos son unos güeyes solamente. No, señor. Sí sé que son los soldados. Ya no te asustes. No me hagas quedar mal con el patrón. Pues bueno, muchachos. Si quieren ir a alestar sus chivas y despedirse de su familia, que mañana salen para Michoacán. Qué feliz me siento de tener un equipazo a mi lado. Mi amorcito, ¿dónde te me habías metido? Ay, mi amor. Discúlpame, mi reina hermosa. Estaba en la chamba. Sí, lo sé. Pero hace dos días que me tenías abandonada. ¿Acaso no estarías con otra? Por favor, mi amor. ¿Cómo crees si solo tengo ojos para ti? ¿Te creeré, Félix? Mi amor, si confías en mí, lo puedes hacer. Sí confío en ti, mi amor. Porque eres lo único que amo. Pero juégamela mal y conocerás a tu propia demonia, mi amorcito. Ay, güey. No quisiera ni imaginármelo. Pero por lo mientras venga para acá, mi reina. Espérame, espérame. ¿Qué fue? Están hablando. ¿Ahora quién te está marcando? Ay, es el pinche chalán que traigo jalando conmigo. Ey, ¿qué pasó? Sí, ya te dije. Ya te dije que sí. Espérame, ahorita voy. Está bueno. Está bien. Bye. ¿Y ahora dónde vas? Si acabas de llegar. Discúlpame, mi reina, pero voy a tener que salir un par de días de la ciudad. ¿Qué? ¿Acaso otra vez me vas a dejar sola? No quisiera, mi reina, pero va a tener que ser así. Solamente por esta vez. No, ni madres. A mí no me vas a ver la cara, Félix. Dime ya de una vez, ¿en qué andas metido? Mira, mi amor, ya te dije que trabajo para una constructora. ¿Ah, sí? ¿Una constructora? ¿Y a cuál de estos dedos quieres que me chupe? Pues el de aquí, pero pues tengo prisa, mi amor. Así que no se puede. Desgraciado, cínico, ¿crees que me vas a ver la cara? No, mi amor, ya te dije. Tú tranquila, ¿quieres estar con tu rey? Tienes que esperar. Mientras que yo traigo la papa, ¿ok? Ey, no me dejes hablando sola. Félix, te estoy hablando. Pobre de ti, me estás mintiendo, Félix, ¿eh? Ay, mi amor, no seas tóxica. Ya te dije que no te estoy mintiendo. Te dije que confiaras en mí. Que no te estoy haciendo los tamales de chivo. Bueno, entonces dime que solo me amas a mí. Claro, mi amor, solo te amo a ti, mi reina. Bueno, me voy. ¿Qué? Tengo que salir de prisa, mi amor, ¿ok? No, chiquitito, ni crees que me voy a quedar aquí cruzada de brazos. Ahora voy a ver en qué pasos andas metido desgraciado. A mí no te me vuelves a ir. Tengo que salir de prisa. ¿Qué, compadre? ¿Quieres algo? Sí, compadre. Tráete una botana y unos cigarros y una bironda. ¡Ay, papá! Eso es todo chingón. ¡Andale! ¿Qué tal, amigo? ¿Qué andaras haciendo, Félix? ¿No me dijiste que trabajabas en una constructora? ¿De verdad andas en un camión? ¡Ay, güey! Ya la cagué. Sí, no la ha visto. Ojalá no me haya mirado. Señorita, ¿la puedo ayudar en algo? No, mi amor, por favor, discúlpame. Yo no quería hacerlo. ¡Ay, güey! ¿De qué habla? No, no, no. Todo bien. Es que se me había caído el teléfono, pero ya lo encontré. Ah, ok. Está bien. Ya ve, oiga, ya se me está yendo el camión. Por favor, quítese, que me está haciendo perder el tiempo. No, mi reina, no me trata así. De perdido, dígame cómo se llama. ¿O no? ¿Qué chingable re que te importa? No, mi reina, así por las buenas está bien. Por favor, quítese. No, 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 así. No, 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 no. No, 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 no. Sí, señores. ¿En qué le podemos ayudar? Venimos a cargar la miel para el señor. Ah, chingado. ¿Por qué hablas, guache? Espera, amigo. Venimos por el dulce para el señor. Ándele. El dulce está listo para el señor. Sí, adelante, adelante. Aquí está ya el monstruo y ya viene por el dulce del señor. Adelante, guache. Tienen que se echen de cola a la puerta de atrás. Ahora, compa, ¿ya escucharon? Que se echen de cola a la puerta de atrás. Espere, espere. ¿Cómo de cola? De perdido, invíteme a cenar. ¿Cómo que así sin salivita? Un chistosito, cabrón. Tranquilo, compa, no es para tanto. Uy, de haber sabido que se calentaba a plancha no le hubiera dicho nada, hijo de la rechingada. Ya, ya, chubi. Vámonos. Con permiso. Los chicas, Félix, ya se retén, no es del gobierno. Esto no tienen pinta de marranos. No vale madre, cabrón. Nos van a querer bajar la merca. No, ni madres. A nosotros no nos baja nada. Primero antes muertos, que chingarnos. Vaya, vaya, los famosos de Tamaulipas, de Chuyo y el Félix. Qué gran sorpresa. ¿Cómo supo de nosotros, compa? Cállese o se lo carga la chingada. A ver, ¿de qué se trata todo esto, compa? Ahí sí, cabrón. Ustedes dos vieron con nosotros. Páquense. Ahora sí, se les acabó el corrido, cabrones. Préngase para allá. ¿Qué le pasa, compa? La solución es para qué trabajamos. Eso nos vale, madre. Ahora ya mamaron, por lentos. Espera, ¿quién les pagó por esto? Eso que te valga madre. ¿Estás bien, Félix? Sí, córrele. ¿Y usted qué fregado se está haciendo acá? Ni pregunten que si no fueran por mí, ustedes dos ya estuvieran muertos. Eso sí, compare. Tu morra se la rifó. Mi respeto es de verdad, señorita. ¿Ya ves? Y ahora sí vamos a tener que decir en qué fregado estás metido, Félix. ¿Ya vas a empezar, mi amor? Compare, ¿a poco no le has dicho en qué jalas? Mira, mi amor. La verdad, yo sé que tú no me venías siguiendo solamente para ver en qué estaba metido. Yo sé que por su toxiquez nos salvaste la vida. La verdad que ahora este jale que tengo es muy similar a lo de tu padre. ¿En serio? ¿Andas en la misma chingadera que mi padre? No fui yo, mi amor. Las cosas de la vida me pusieron en este negocio. Así es, güera. Esto fue de pura chiripa, pero nos ha ido requete bien. Bueno, siendo así, entonces podré regresar al pueblo y pedirle la mano a mi padre, ya que andas en la misma chingadera. Sí, cómo no, mi amor. ¿Quieres que vaya al matadero? Pues sí, ya te saqué de una que no te saqué de otra. Y luego de mi padre. Vamos, compa, yo lo acompaño para ver si hay que atorar al viejón. No, no, no. Eso no te interesa a ti. Esto es problema mío y de Félix nada más. Uy, perdón. Yo solo decía. Buenas noches, Sonia. Buenas noches. Dame dos cervecitas, por favor, y dos tequilas. Sí, está bien. Todo eso, Pérez. Este es el mentado rancho. Marranito. ¡Qué bule, traje! ¿Cómo estás? ¡Qué chula! ¿Te has puesto, cabrona? Mira, te presento a un amigo. Mucho gusto. Oye, ¿ya que no te gustaba que te dijeran marrano? Y a mí me querías matar. Marrano para los amigos. Está bien, mi marranito. Ay, entraste a saldar. El que se lleva se aguanta, cabrón. Los veo luego. ¡Ándale, chula! ¡Con cuidado! Bye, bye. Ándale. Voy a ser con unos compas. Oye, Samir, si me presentas a unas muchachas de aquí de Reynosa, ¿no? Bueno, Sonia, ¿cuál es la información tan importante que me tienes? No volteé, muchachos, pero esos tipos que están en la mesa de villar. Estaba escuchando que, al parecer, se aventaron un tirón de fregar a unos troqueros. Ah, sí. No es mal de que esa información sea segura. ¿Por qué no vamos a hacer un desmadre en tu bar de gratis? Muy bien. Ahorita me encargo de eso. Pero en mi bar, no. Ahorita los hago cantar. No, no, pero en mi bar, no. Tranquila, Sonia. Que mi compa solo se va a divertir. ¡Llévanme con pitadas! ¡Qué va ganando! ¡Qué va ganando! ¡Vá ganando! ¡Repos! ¡Vá ganando! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Ah, caray! ¿Y cómo que le da la chingada? Pues nos quisieron hacer de agua en el camino, nada más que se la pelaron. ¿Verdad, compita? Yo creo que alguien nos quiso sacar de la jugada, porque esos vatos tenían mucha información de nosotros. ¡Ah, cabrón! ¿Pero cómo? No sé, Cruz. Pero ¿no se te hace raro a ti, güey, que los únicos que sabían de esta vuelta eras tú y tu gente? ¿Pero de qué demonios hablas, cabrón? ¿Estás estimando que mi gente y yo tenemos que ver algo en esto? Mire, compa. Yo no lo estoy culpando a usted. Solo lo digo. Sí, Cruz. ¿Qué rollo con este pedo? ¿Alguno de su gente los quiere chingar o qué? Mire, plebes. Es imposible que mi gente los quiera chingar. ¿Qué no se dan cuenta que al chingarlos me chingarían a mí también? ¿Qué? Aparte no pasó, mayores. Vámonos a cambiar. Eh, ¿cómo que no ha pasado nada? ¿Sólo porque nos ves llegar vivos? ¿Crees que ya pasó? ¿Que nos vamos a chingarles? Eh, cabrón. Mejor fíjate cómo me hablas, imbécil. A mí me vale madre cómo te hablo. A mí no me vas a ver la cara, cabrón. ¡Cálmese, pues! No sabes en qué te estás metiendo. ¿Qué es esto, cabrón? Sé que tú eres el culpable de esto. Tienes razón, Félix. Yo los mandé matar. Pero resulta que sus siete vidas de gato se les acaba de terminar. Lo sabía, maldito perro. Tú siempre estuviste detrás de esto. Dame las armas. Dame la tuya primero. Desde que llegaron a este negocio, han sido una pedra en el zapato. Maldito bastardo. Te voy a matar. Miren, cabrones. Así es este negocio. Si la gente no te sirve, hay que eliminarlos. Hijo de la chingada. Ahora se le acabó con estos cabrones. Miren, cabrones. ¡Felix! ¡Felix! ¡Felix, papi! Mira, Rebeca. Este va a ser nuestra nueva casa de seguridad. Necesito que me consigas unos pintores para que me arregles estos detallitos. Sí, señor. Yo se los traigo. Me los traes vendados para que no se pongan ubicación. Sí, no se preocupe, señor. Buenos días, patrón. Qué milagro, Cruz. ¿Qué está haciendo por acá tan temprano? Ya ve, pero es que no vengo con muy buenas noticias, patrón. ¿Y ahora qué pasó, Cruz? Pues la verdad que los dos cabrones tuvieron un accidente y no la libraron. ¡Ah, caray! ¿Cómo con los dos cabrones? ¿De qué frego estás hablando? Félix y Chuy se desbarrancaron en el monstruo y no la libraron. No, no, no. Es una mala broma. ¿Cómo puede estar diciendo esto? Lo lamento mucho, señor. ¿Por qué te hice caso de mandar a estos cabrones a hacer este jale? Siguiendo no para esto. Esos cabrones merecieron más que esto. Discúlpame, señor. Ellos ofrecieron hacerlo. No fue mi culpa. No fue mi culpa. No fue mi culpa. No. No. Música Ahí está ese cabrón del Sonora Haciendo negocios Con la mercancía del patrón Nota que por los míos Entro hasta adentro y los mato a todos, cabrón No, espérate Hay muchos tapachis vigilando el área Es mejor hacer un plan estratégico Vamos a venadearlos Ahí están los dos de arriba En puestos Dale y vale Yo el de la izquierda Te apuesto 200 grandes A que no te chingues el de la izquierda ¿Es en serio, Marrano? Ya vas a empezar con tus mendigas apuestas Todavía me debes 100 mil pesos Y no puedes pagarme Y eso que ya tienes feria Eso ya es historia, compilí Ahora le damos lo nuevo Está bien, güey No es porque eres mi buen compa Y es el doble, eh 400 Ok Ahí va el chiquitito Le di Me debes 400, perro Suerte de principiantes, cabrón Dele Jálele Doble o nada ¿Doble? Sí, me chingo al de la derecha Y quedamos estables Órale Tírele Vas a ver No friegues, Marrano Ya la canaste Ok Coloca Ubre Tírele Tírele ¡Gracias! 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 ¡Con la espalda en su luna! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hasta aquí llegaste, maldita rata! ¡Yo los quería muertos! ¡Ahora sí te llevó la pregada, Sonora! ¿Quieren dinero? ¡Ahí está el maldita en la camioneta! ¡Llévenselo! ¡Es todo suyo! ¡Para eso me gustabas, cobarde! Solo con tu gente te crees de muchos huevos ¿De qué hablan, cabrones? ¡Yo no les hice nada! ¡Los creías muertos! ¡Somos tu peor pesadilla! ¡Por favor! ¡No me maten! ¡Perdónenme! ¡No es nada personal! ¡El que lo mandó a matar fue Cruz! ¡Yo no les he hecho nada! ¡Para que veas que ni la muerte nos quiere! ¡Ahora te vamos a demostrar quiénes somos! ¡Espera, Chuy! ¡Deja grabar esto! ¡Para tener evidencias que el maldito de Cruz fue el que nos mandó a matar! ¡A ver, infeliz! ¡Repite! ¿Quién te dio la orden? ¡Ah! ¡Ah! Pues Cruz fue el que mandó a matarlos! ¿Y para qué nos quedaría muertos ese bastardo? ¡Él quería quedarse al frente del laboratorio! ¡Ah! Porque él se quería chingar la mercancía del señor! ¡Pero ya veo! ¡Ja! 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 Tienen más vidas que un pinche gato! ¡Ah! ¡Ah! Ahora sí! Aquí queda todo aclarado de todo el desmadre que nos pasó a la vuelta a Michoacán! ¡Ah! ¿Qué más sabes? ¡Habla! ¡O te va a cargar la fregada! ¡Por favor! ¡No me maten! ¡Vengan a tirar de mí! ¡Te los pido! ¡Ah! ¡Así como no! ¡Así como tú lo tuviste con nosotros, infeliz! ¡Mire! ¡Él fue quien robó el camión del señor para vendérselo a sus dientes, los rusos! Bueno, quedando todo aclarado, ya no nos sirves, compa. A ver, Choy, dale las gracias a esta rata. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¿Pero qué diablos hiciste? ¿Pero qué pasa, mi amor? Nada, amor. Es un video que me cayó. ¿Quién robó el camión del señor para vendérselo a sus dientes, los rusos? ¡Esto no puede ser posible! Amorcito, ¿estás bien? ¡No, no, cabrones! ¡No me mate! ¿Qué pasó, primo? ¿Se puso muy pálido? Mataron a Sonora. ¿Pero cómo? ¡No sé! ¡Esto no puede ser posible! ¿Quiénes lo mataron? No sé, pero esto nunca se los voy a perdonar. Se metieron con mi gente. Ahora van a saber quién es Cruz. ¡Malditos perros! Primo, hay que andar con cuidado. Necesito que busques a esos tipos antes de que lleguen a nosotros. No se preocupe, primo. Ahorita mando a pelear a la zona norte-sur para dar con esos hijos de la fría. no se preocupe, pues, no lo hagan. No se preocupe, pero no se preocupe, ¡ah! Pinche tripón, hijo de la fregada Ahora cabrón, sabes que nadie nos puede ver ¿Y tú aquí amarrameándote? Cabrón, no está nada, está deshonrando Me dio un chingo de hambre, güey Vente, la jodida Gracias, eso sí, ¿me la apuntas? ¿Qué tal está quedando? Sí, amor ¿Ven? Sí ¿Está bien? Sí, ahí va, ahí va ¿Es normal? No, compadre No, no agarré, güey No, casi nada ¿Qué tal te está apareciendo tu tatuaje? ¡Feliz! ¡Estás viva! Así es, vivito y coleando. ¡Marrano! Están vivos. ¿Cómo puede ser posible? No entiendo. ¿Qué es? ¿No supone que estaban muertos? Es una larga historia de contarlo. Pero aquí estamos. Es lo que veo. Pues ya sabes, chula, mala hierba nunca muere. Así es. Como dice mi compadre, mala hierba nunca muere. Y ahorita tú nos puedes ayudar a llegar al patrón para que sepa toda la verdad por qué no estamos muertos. ¿Y quién fue el culpable de todo esto? Pero díganme, ¿quién fue? El maldito de Sonora y su gente. Por ahorita el que nos debemos de preocupar es por Cruz. Porque el desgraciado de Sonora ya pasó mejor vida. ¿Pero esto ya lo sabe el señor? No, aún no lo sabe. Por eso vinimos primero contigo. Para que tú nos ayudes a llegar al señor. ¡Cuidado! ¡Púrense! ¡Púrense! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cúbrete el Lulo! ¡Bárense a unos chaleacos, compadre! ¡Dámonos, parrano! ¡Vamos, pedo! ¡A firmarles, compadre! Adelante, buenas noches, Félix, no chingues cabrón, yo pasé que estaban muertos, cómo estás, cabrón, qué pasó, pues estamos vivitos y coleando, pero cuéntame, qué pasó, mejor siéntese, porque es una larga historia la que le tengo que contar, patrón, a ver, cuéntame, gustas algo de tomar, tequilita, cervecita, sí, claro, no lo creo, en serio, no lo puedo creer, no sabe cómo necesitar un trago, estuvimos haciendo un gran trabajo el día de hoy, pero, desgraciadamente le estuvimos limpiando la plaza, pero si me dijeron que se mataron en el troque, no patrón, eso fue lo que le contó la rata de Cruz, pero Cruz, Cruz, ¿qué tiene que ver con su muerte? Ese güey quiso, pero no se le hizo matarnos, al quemarnos vivos en el troque, pero por qué quería él hacerle eso a ustedes, no entiendo, mire, para qué le cuento, mejor mírele usted con sus propios ojos, pero esto no puede ser posible, ahora mira la realidad, de quién nos quería fuera de negocio, soy un total idiota, nunca me di cuenta, que Cruz me estaba chingando el negocio, mire patrón, mejor lo dejo descansar, no le vaya a pegar un ataque con tanto drama, no, ¿qué me va a pagar un ataque? Si mañana mismo, ese cabrón se muere, ya sabe patrón, aquí estoy yo y mi chalán, para las que sean, ustedes son como mi mano derecha, no sabes cómo me dolió la muerte de ustedes, gracias patrón, por considerarnos así, para las que sean, ya sabe, ánimo, con permiso señor, oiga patrón, ¿y quién son nuestros nuevos clientes? Cabrón, no comas ansia, ya los vas a conocer, ¿y crees que son de confiar? Pues más que otros sí, ¿a qué se refiere señor? Mira nomas, ya llegaron nuestros clientes, ¿pero qué es esto? ¿Qué te sorprende? Miren muchachos vivos, buenas tardes señor, ¿por qué tan pálido Cruz? Parece que hayas visto al diablo, pero esto no puede ser posible, me dijiste que estos morros me habían matado, eso fue lo que me dijo mi gente, ya déjate de tanta chingadera Cruz, dile que tú ordenaste nuestra muerte, ¿eso es cierto? No señor, ellos están mintiendo señor, ¿oh sí? ¿y qué es esto? Malditos desgraciados, ustedes fueron, ¡ay esos perros desgraciados! Nunca pensé que ni hombre confiarse, terminaré por traicionarme, ¿ya te puedo explicar esto? No es como piensas, no hay nada que explicar Cruz, yo todo lo sé, solo te doy las gracias, porque si no hubiera sido por ti, no hubiera conocido a esos dos cabrones, por favor no me mates, tengo hijos, no mates a la familia, esto no te va a salvar, ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Youㅋ Patriot ¡Vámonos! ¡Ahí vienen por nosotros! ¡Conocemos! ¡Vamos para esta vlogs! ¡Yay! ¡Me gusta! ¡Detente Cruz! Lo siento, pero ya te llevó la fregada. ¿De qué fregados hablas? Gracias, chiquita. No sé qué ha hecho sin ti. De nada, patrón. ¿Hasta qué llegaste, cabrón? Yo lo sospechaba. Por eso le hice lo que le hice. ¡Suelta tu arma, cabrón! Cabrón, qué guantito. Te acabaron las balas. Pensé que ya era mi hora. No, señor. Mientras que yo y mi compa estemos aquí, nadie lo va a tocar. Bien, digo, chaparro. Si no llegamos a tiempo, jefe, se lo traen a mí. Gracias, muchachos. No sé cómo agradecer todo esto que no he hecho por mí. La verdad, nosotros somos los que estamos agradecidos, señor. Por habernos dado la oportunidad de trabajar para usted. Así es, patrón. Vámonos antes de que llegue la ley. Este desmadre, que aquí la fiesta ya se acabó. Mi hijo, mi hijo, qué bueno que llegaste. Mamá, te extrañé tanto, mamá. Mi hijo, mi hijo, mi vida. Te prometí que regresaría por usted. Y aquí estoy. Pero no llegas a vengarte, ¿verdad? Claro que no, mamá. Esa historia ya cambió. Que Dios se encargue de ese hombre que le quitó la vida a mi papá. Ay, bendito sea Dios. Que escucho mis ruegos. Vámonos, que le voy a cambiar su vida. Sí, mi hijo. Nada más espérate tantito. Ya tengo listas mis cosas desde hace mucho tiempo. Vaya, mamá. Gracias. Vámonos. 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 Bueno, hijo mío. Gracias por ver el video. 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 Gracias.